¿Por qué coges a Kazuyas, Iván-Yo? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué nos traicionas? ¿Cuántos niveles ha habido? Tres niveles, ¿verdad? ¿Ha habido tres niveles sin una fase en primera persona? No es mejor que las otras dos fases en primera persona. Este nivel del Doom no es mejor que los otros dos niveles del Doom. El sistema de alcantarillado está lleno de mierda o algo así. Neutralizarlos todos antes de que el aire se vuelva tóxico. Vamos a oportunidades. Niveles de alcantarilla. Se pueden hacer mejores cosas con los niveles de alcantarilla. Podemos hacer que surfeen y poner música cañera de fondo, pero no. Tenemos que poner esto así. Y voy a tener que invertir los controles. Podemos encontrar a las tortugas ninja en algún momento por ahí. Pasarlo de puta madre. Comer pizza. No preocuparnos por nada en la vida. A lo mejor derrotar a unos cuantos ninjas. Pero no esto. Cualquier cosa es mejor que esto. Hay tiempo límite, por cierto. Hay que derrotar no sé cuántas mierdas de estas. El nivel... Casi me lo sé. Me lo aprendí el otro día. Esto es un cheto total. Reventar esto con el huevo. Porque hay que dar una vuelta enorme para llegar hasta ahí. Pero aún así el tiempo nos sobra. Sobre todo porque el nivel es... Son alcantarillas. El nivel es muy repetitivo. Y ya no me acuerdo por dónde tenía que ir. Así que voy a ir al azar en todo momento. Es que hay algunas... Montones de mierda, porque es que es lo que son. O sea... No estoy diciendo nada que no se corresponda con la realidad. Están escondidos en todos los recovecos. Por cierto, no he saltado ninguno todavía, ¿verdad? Espero que no. Espero por Dios que no. Por lo menos no es como lo de las dinamitas que no hay que dispararles ni nada por el estilo. Pero aún así. Son demasiados montones de mierda. Nadie puede tener tantos montones de mierda. El sistema de alcantarillado este es una basura. Y la gente no se preocupa por limpiarlo y nada. Y no sé por qué tenemos que venir nosotros lo primero. Y no sé cómo es posible que hayan llegado a un límite. Que tienen tanta mierda que literalmente van a... Se va a llenar esto de tóxico. Va a ser esto tóxico. No se va a poder vivir aquí abajo. Ha llegado a unos límites que ya literalmente quedan segundos para que todo eso vaya a la mierda. Y con dejar un cacho de estos vivos ya lo han liado. No me importaría tener unos cuantos huevos más, por cierto. Me faltan solamente seis. Pero ahora empieza el momento este divertido en el que no sabes dónde has estado y dónde no has estado. Con tu puta madre. Ya volveré. Aquí he estado. Y fui por la derecha. Así que... Sí. Voy a coger huevos normales que me dan más gracia. Buen trabajo. No tenemos tiempo que perder. Vale. No me habré dejado nada por arriba. Ah, míralo. Los esconden en los recovecos. Ah, mira. Por aquí no había venido. No, no estoy diciendo nada. No he dicho nada. No he dicho nada. No he insinuado nada. Nada en absoluto. Por aquí ya disparé. Ya ha ocurrido. No sé dónde estoy y no sé dónde tengo que ir. Me falta una zona muy típica que no he visitado todavía. No, ya estoy dando vueltas en círculo. Ya está. Ya no lo voy a poder hacer. Y para la siguiente vez voy a tener menos huevos. O sea que va a ser mejor. Espérate. No he entrado por aquí. No he entrado por aquí. No, esto es. Aquí hay uno. Me faltan dos. Y ya no sé dónde más puede haber. O sea que bien. Mierda. Literalmente. Casi lo tenía. Ahora empiezo a perder oxígeno y luego eventualmente empiezo a perder vida. Y cuando me maten, irremediablemente. ¿Dónde están? Oh, había un trozo por aquí arriba. Joder perra. Pero aún así me falta uno. Se me había olvidado uno. Mira, mira en que si todos los esconden. Mira en que si todos los esconden. Nada. No, no puedo. No me da tiempo. ¿Cuál me falta? Espero por Dios que el escondido ahí lo haya disparado. Oh, creo que en esa ventana había otro para disparar. Y ya está. Un fracaso. Y así va. Así un rato. Y así un rato. Nos tiramos un rato con esto. Bla, 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 bla. Desintoxicar las alcantarillas. Bla, bla, bla. Me cago en. A ver. No quiero tirarme toda la tarde aquí como puede o puede que no ya ocurriera la otra vez. No tiremos fuego que tampoco hace falta. Voy a volver a hacer el truco este. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Cámara en primera persona no es una buena idea. Ya sé cuál es el otro que me falta. Lo acabo de ver. Es el de ahí. Es el de aquí. Oh, qué despiste. Lo tenía hecho. Lo tenía hecho. Hola. Rozo de mierda que no te dispare antes. Era la única que me faltaba. Estoy seguro. Lo hubiera completado. Y el de arriba que no me la lié parda. Y me falta uno que sé dónde está, que está aquí, que es definitivamente tú. Menos mal. Los visores indican que la amenaza residual ha sido neutralizada. Se premiará con un bonus de limpieza. Otro Jiggy. Al más limpio. El trabajador más limpio. A tu casa. Menos mal. Solamente dos intentos. Creerme, creerme si os digo que... ¿Cuánto hemos estado aquí dentro? ¿Diez minutos solamente en esta parte? Es una ventaja. Es una ventaja con respecto al tiempo que tuvimos que estar la otra vez. Es una ventaja considerable. Este nivel es literal y figuradamente una mierda. O muchas en este caso. Pero cuanto antes salga de aquí, que no me van a sacar directamente. Claro, tengo que buscarme la forma de salir. No sé cómo salir. Creo que es por aquí. Sí, definitivamente. Vale, bien. Me he encontrado incluso. Ya digo. Esto ha sido speedrun prácticamente. Esto ya... No se puede hacer mejor. Se puede hacer mejor. Pero estos niveles son... Tan iguales... Que... Es súper complicado orientarse. Y me han... No me han respawneado los huevos. ¿Para qué? Bueno. No pasa nada. Vale. Se ha terminado esto. Si todo va bien. El archivo de vídeo se ha grabado correctamente. Y no tengo que volver aquí. Nunca más. No hay que volver a las alcantarillas. Nunca jamás. Una ducha porque ahora mismo no nos vendría mal. Porque no solamente estamos sucios ahora mismo físicamente por haber estado en las alcantarillas. Ahí literalmente quitando mierda a dos manos. Sino sucios en el espíritu también. Ahora mismo yo no me siento a gusto conmigo mismo. Después de... Después de esto. Vamos para abajo porque aún nos falta... Hemos activado los pads de vuelo afuera. Tenemos que volar. Tenemos que volar y tenemos que ir al quinto piso que aún no hemos podido ir. Y hay cosas que coger. ¿Por qué estoy bajando como los perdedores? Baja aquí. Emociones fuertes. Suficiente. Bien. Esto es una victoria personal. Vamos para afuera. Ya queda... La verdad es que... Queda poco para completar todo lo que hicimos. Este live stream para la gente que está en el live stream va a durar un poco menos porque no me quiero adelantar a cosas que no hicimos el otro día. Porque ahora mismo, evidentemente, estamos tardando mucho menos tiempo de lo que tardamos originalmente en hacer esto. Porque si el nivel ya es un puñetero puzzle, imagínate el puzzle que es la primera vez que lo ves. Así que la cosa, la verdad, es que va a un ritmo bastante bueno. Sobre todo al pasarnos el nivel en primera persona. Ha sido un orgullo y satisfacción personal. Bueno. A volar... Tengo que entrar por las ventanas, ya lo sé, pero... Lo haré después, quiero... Oh, tengo los controles invertidos. O sea, no invertidos. Vamos a solucionar ese problema porque no sé volar si no soy un submarino con alas. Mejor. Ya casi estamos... Aquí arriba había cosas que hacer. Bueno, otro pad de vuelo. Un momento, un momento, un momento. Punto más elevado de la partida, punto más elevado de la partida. ¡Ajá! Esto lo recordaba. Y si no lo recordaba, hubiera venido de todas formas. Tiene que haber algo en el punto más alto de las partidas. Es... Es obligatorio. Por ley te obligan, ya digo, cuando desarrollas un juego... De... Del estilo de Banjo-Kazooie, de buscar cosas escondidas. En el punto más alto, hay algo. Puede ser una... Pieza de... Puede ser una pieza de puzzle. Puede ser una estrella. Puede ser una pieza de corazón. Puede ser... En este caso, un panal. Pero tiene que haber algo. No puedes no esconder nada en el punto más elevado de la partida. Si la partida es alta. Si la partida es así, en plan vertical. Vamos a ir abriendo las ventanas. En plan vándalo. Porque ya digo... Estas ventanas están demasiado... Están demasiado arriba. No podemos simplemente tirarles piedras. No voy a poder llegar, ¿eh? Voy a tener que volver como los perdedores a dar toda la vuelta por aquí. Y vamos a entrar para adentro. Luego entraré volando a las otras que no he entrado. Quinta planta. La recordaréis de ser una lavadora super adorable. Pero la quinta... ¡Ajajajaja! Esto es la otra cosa que tendré que desatornillar, ¿verdad? Bien. Esto a ser posible bajará el ascensor y podré llegar a lavarle la ropa a todos los trabajadores. Ya digo. Todo lo que pueda hacer por mis hermanos rebeldes. Hay que hacerlo. La rebelión de los conejitos de Duracell. Tiene que progresar. No puedo llegar hasta ahí. Spoiler. No puedo saltar tanto y no hay ninguna plataforma de salto ni nada. Me parece que tengo que ir por la otra ventana si no recuerdo mal. Vamos a intentarlo. Además que hay un Jinjo en la otra sala. Es que esta sala no es exactamente la misma sala que he estado con la lavadora. Si os acordáis había dos salas. Pues vamos a esa segunda sala. No sé, ¿hay dos o hay tres? Ahora que lo pienso. A ver por la otra ventana. Recuerdo que es que eran distintas. La sala parece totalmente igual. Pero no lo es. Incluso pensarías que entras por la otra ventana, pero no. Son dos salas distintas. Ahí está el Jinjo. Jinjo. Jinjo café con leche. Es que no es marrón ni es naranja. Es una cosa entre medias. Madre mía. Madre de Dios. Está viviendo en un anuncio ese tío ahora mismo. La ropa está tan limpia que literalmente no puede ser más feliz. Nadie, nadie, nadie se entusiasma tanto con limpiar la ropa. A no ser que ya digo, estés viviendo en el mundo de los anuncios. En el que absolutamente todo te hace la persona más feliz del mundo. Y ahora mismo le hemos puesto PCP o alguna cosa a la ropa. ¿Tienes drogas de alguna forma que al contacto con la piel lo absorbes y entras en la euforia más absoluta? Porque relájate un poco, amigo. Te va a dar un algo, ¿eh? Por favor. Vamos, vamos. Ya digo, en estas condiciones no podemos rebelarnos ante absolutamente nadie. Pero voy a pasar de todo y voy a conseguir mi... Mi Jinjo y no me voy a preocupar de nada más. Ahora, creo que la forma... Ya sé, ya sé la plataforma de sal... Ya sé qué desatornillábamos. Voy a la otra sala que ya sé que teníamos que desatornillar. Con Kazui, que no lo he hecho. Aquí llevo. Creo que me tengo que poner solamente con Kazui. Sí, con Kazui y solo. Esto ya digo, gente que lo haya visto hace dos semanas ya, ya sabe cómo funcionan las cosas. Yo me acuerdo parcialmente de las cosas a veces. Creo que tengo que ponerme solamente con Kazui, pero no lo voy a poder decir inmediatamente. O sea, ya sé lo que tengo que hacer, sé el orden en el que lo tengo que hacer. Probablemente. Lo primero como siempre. Esta es la ventana. Tenemos que desatornillar lo de abajo. ¿Se oye al conejo ser feliz a través de la pared? Demasiada felicidad para una sola persona. Volvemos aquí, a donde está el intercambio de la cuarta planta. O sea, que eso... Vamos a... Pero esto literalmente solo sirve para conseguir la pieza. Esto no es el ascensor. O sea, que tiene que haber cuatro tornillos más en algún sitio que no hemos visto. Desatornillamos eso y sale una plataforma de salto porque es conveniente y lo necesitábamos para avanzar. Así que para abajo que vamos. Y no sé si os disteis cuenta, pero en otros niveles, cuando saltas solamente con Kazui saltas más alto porque no tienes que cargar al culo gordo de Banjo. Así que echate una siesta para celebrarlo, Banjo. No tienes nada que hacer ahora. Ahora, Kazui se encarga de conseguir esta pieza. Ahora, Kazui. Vamos a progresar en la historia que Banjo no parece por la labor. Y vamos a coger la pieza esta. Hay que hacerlo literalmente solo con Kazui. Banjo no llega. O tal vez me lo esté inventando sobre la marcha, que es otra posibilidad. Es otra posibilidad. Probablemente de todas formas solo se hace con Kazui porque ahora Kazui tiene el super salto. O sea, que me lo he inventado pero solo un poco. Pensaba que la idea era que salías saltando directamente. Pero no. Me lo he inventado totalmente. Me lo he inventado totalmente. Pensaba que era así en mi defensa. Vale. Otra cosa hecha. Estamos hasta progresando. Buen trabajo. Comunicación. Banjo. Tenías que haber agarrado a Kazui y metértela en la bolsa. No dejarla pasar. Ahí estamos. Bien. Voy a volver para arriba porque me interesa volar. Uh, pensaba que a lo mejor no iba a llegar. Así que tenía que subir solamente con Kazui. Menos mal que no. Aquí ya en el quinto piso nada más que hacer. Salvo volar. Vamos a volar y entrar por las zonas que no hemos podido entrar ahora. Que no podíamos entrar antes. Ahora no sé a dónde me llevan. Y tiene que haber alguna... Alguna ventana de estas me tiene que llevar a... A poder abrir... El ascensor para poderle limpiar la ropa... A mis hermanos rebeldes. Vamos a poner la cámara en primera persona tal vez mejor. Alguna ventana abierta. Por aquí ya vinimos. Ahí había un Jinjo que no he cogido todavía. No he cogido todavía ese Jinjo. Debería plantearme cogerlo. ¿Alguna otra ventana rota por aquí? No parece. Creo que las que se podían romper ya las rompí. Estaban todas por la cara norte, digamos. Por la cara que entrábamos hasta aquí. O sea que he dado un poco vuelta para nada. Vamos a ver... Debería quitar la cámara en primera persona. Hola, chetos. Esto no lo conseguí en la... En el otro día. Nota mental... Conseguirlo luego. Probablemente el número de hacechetos tampoco coincida con lo que hemos visto en vídeos anteriores. Por el problema que ya he dicho que este live stream lo estoy grabando en otra partida guardada porque no... No se me grabó un vídeo. De un live stream entero de tres horas. Así que pues eso. Aquí tiene que estar lo de desatornillarlo. Si no me lo he saltado y no sé dónde coño está. Y... ¡Ajá! Vale, esto va a ser. Puedo limpiarle la ropa a todo el mundo. La limpieza prevalecerá. Limpieza de ropa y limpieza de espíritu.